En este vídeo voy a mencionar cómo se pueden utilizar los registros a la hora de hacer pattern machine en el lenguaje de programación Java, una característica muy potente incorporada hacia algunas versiones al JDK que permite hacer de una manera mucho más conveniente la programación orientada a datos, cosa que distancia un poco de la programación orientada a objetos típica que podríamos esperar de este lenguaje de programación. Este canal es el templo de Java, lo que significa que ya he cubierto muchos de los temas que voy a mencionar hoy de forma tangencial, así que para no repetirme, si necesitas más información acerca de qué es el pattern machine en Java o cómo funcionan los records, en la descripción te dejaré enlaces a vídeos que cuentan todo lo que voy a utilizar dentro de esta lección. Supongamos que tenemos una jerarquía de clases que utilice records en el lenguaje de programación Java. Por ejemplo, voy a fabricar una interfaz denominada geometría y luego voy a fabricar una serie de records que van a implementar esa interfaz, así vamos a poder generalizar diciendo que todos estos registros van a ser de tipo geometría, que van a ser estos tres que estáis viendo aquí, rectángulo, cuadrado y triángulo, cada uno con sus campos para representar una jerarquía, bastante sencillo de comprender. Entonces ahora supongamos que tenemos una función que nos queremos hacer para devolver el área, el área de alguna de estas geometrías, es decir, una función que tome como parámetro una geometría g, ya veremos de qué tipo puede ser, y nos devuelva el valor de su área. Bueno, pues en versiones modernas de Java podríamos utilizar la palabra clave instansoft para hacer pattern matching. Instansoft es una palabra que si estuviésemos utilizando programación orientada a objetos pura, probablemente no recomendaría, porque al fin y al cabo la programación orientada a objetos tiene mejores sistemas para poder determinar este tipo de abstracciones que utilizar instansoft. Sin embargo, hoy en día Java cuando utilizas instansoft no solamente se usa para comprobar si una variable es de un tipo u otro, sino que se usa para comprobar si algo tiene una determinada forma. Y en programación orientada a datos, que es otro paradigma completamente nuevo que ahora está siendo incorporado a este lenguaje de programación, pues la cosa cambia porque ya de repente no se vuelve una palabra tan tabú y de hecho hay muchos lenguajes de programación donde este tipo de programación, así con instansoft y con patrones, se utiliza bastante en el día a día, lo que significa que tampoco es tan mala. Imaginemos, por ejemplo, que utilizamos la palabra clave instansoft para determinar si G es un rectángulo, un cuadrado o un triángulo. Yo podría poner G instance of rectángulo, pero una cosa a tener en cuenta es que con esto del pattern matching puedo no solamente determinar si es de tipo rectángulo, sino extraer automáticamente una variable llamada R que va a ser de tipo rectángulo. Así puedo hacer R punto ancho y R punto alto. En esto consiste el pattern matching, aunque podría también utilizar un switch como haré ahora. Bueno, la cuestión está en que cuando yo haga este tipo de pattern matching en el lenguaje de programación Java utilizando records, si estamos utilizando al menos la versión 19 del JDK, vamos a poder hacer directamente un destructuring. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que en vez de utilizar R punto ancho y R punto alto, voy a poder directamente sustituir esta R por toda una expresión puesta entre paréntesis que extraiga automáticamente los valores de las variables que conforman los campos que hay dentro de mi record. Así que voy a poder poner directamente float ancho y float alto, y esto me va a permitir directamente que dentro de este if haya dos variables llamadas ancho y alto que se correspondan con el ancho y el alto de mi rectángulo. Es decir, automáticamente se puede hacer la extracción de los campos que forman parte de este record para poder utilizar directamente el ancho y el alto. De una forma parecida también podría hacer instance of cuadrado, y podría extraer por ejemplo la variable lado que va a representar el campo lado. Y por cierto, si alguien se lo está preguntando, sí, puedes poner perfectamente var y el sistema de tipo seguirá funcionando. Ancho, a pesar de que sea de tipo var, se determinará que será en realidad una variable de tipo float porque se hará correctamente esa deducción. Pero como podéis apreciar, no es necesario ya poner esa variable R por ejemplo y acceder como R punto ancho, R punto alto o R punto lo que sea. Directamente podemos hacer este tipo de destructuring, el cual por cierto también podemos aplicar si estamos utilizando una switch expression. Mirad que conciso puede quedar este código. Voy a ponerle un return y voy a hacer una switch expression que me devuelva en función de lo que es G un valor u otro. Y ahora mediante cases vamos a hacer ese pattern machine. Si G es un rectángulo, vamos a decirle no solamente que R sea el rectángulo y hacer R punto ancho y R punto alto, sino que voy a directamente decirle que me saque el ancho y el alto y voy a hacer directamente un return de ancho punto alto. Y esto es legal. De una forma parecida voy a hacer un cuadrado y voy a extraer su lado. Y como veis, no necesito poner C y luego hacer C punto lado. Yo ya directamente extraigo esos campos que le pongo ahí con un var que también es legal y lo puedo hacer lado por lado. Y eso sería mi área. Y por último, en caso de que sea un triángulo, vamos a decirle que si tenemos una base y una altura, podemos devolver base por altura partido por dos. Algunas puntualizaciones a esto. En primer lugar, tal vez no se aprecie bien, pero me está marcando como error esta G. Eso es porque el switch expression, como posiblemente ya sepáis, requiere ser exhaustivo, lo que significa que es necesario cubrir todos los casos. Y en este caso concreto tendría que poner, por ejemplo, la palabra clave default para así hacer que se devuelva algo en caso de que no sea de ninguno de los tipos correctos o por lo menos tirar algún tipo de excepción o de error. Es algo que podemos solucionar, de hecho, si utilizamos Siled Interfaces o Siled Clases. Si yo marco mi interfaz geometría como si fuese de tipo Siled, ya implícitamente le estoy diciendo que o es de tipo rectángulo o es de tipo cuadrado o es de tipo triángulo. Algo que de hecho podría motivar más si metiese estos récords directamente dentro de la interfaz geometría. Como ya la hemos hecho Siled, una geometría o es un rectángulo o es un cuadrado o es un triángulo. No hay más. Por lo tanto, siempre que haya cubierto todos los casos, ya no será necesario poner ese default. Esa será una particularidad que tendremos que tener en cuenta. Algunas otras consecuencias a tener en cuenta aquí es que esto es muy bonito, pero tened en cuenta que los campos que pongáis tienen que estar puestos exactamente en el mismo orden que están declarados dentro del récord original. Es decir, que tú no puedes, por ejemplo, decir, como solo quiero el alto, voy a ponerle float alto. No. Tienes que ponerlo todo y además tiene que estar exactamente en el mismo orden. Si hay una variable que no necesitéis, por ejemplo, imaginemos que no necesito la variable ancho para mi cálculo, pues simplemente la tendréis que poner e ignorarla. Pero si estáis utilizando una versión reciente de Java y con reciente me refiero al menos la versión 22, sabed que en la versión 22 se hizo un cambio para que el guión bajo sea un identificador aceptable en este tipo de circunstancias. Así que si hay una variable que queréis ignorar, pues podéis poner simplemente var guión bajo para todo lo que queráis ignorar y solamente extraer las variables que necesitéis. Pero tiene que estar declarado exactamente en el mismo orden en el que se declararon en el récord. Porque es necesario porque si no se puede liar bastante fuerte. O sea que no depende del nombre, depende de la posición. Y si queréis darle otro nombre, lo podéis hacer. No tiene que coincidir exactamente con el nombre que tenga aquí. Lo importante es, como digo, la posición. Vale. Y una cosa más. Pueden ser estos destructurings anidados. Es decir, podemos incluso extraer otros récords que pueda haber dentro de un récord. Cosa que en programación orientada a datos puede ser incluso bastante frecuente. Supongamos que tenemos otro récord aparte e independiente que se denomine punto. ¿Vale? Que va a tener dos campos, el X y el Y. Y hacemos que estas geometrías tengan un campo extra llamado punto P, que sea, por ejemplo, el centro. ¿Vale? Para indicar dónde se colocan. Se lo voy a poner a los tres. Bueno, pues evidentemente en primer lugar se rompe, pero como os acabo de decir, es necesario que sigan el orden. ¿Vale? Ahora de repente ancho es de tipo punto, cosa que no es conveniente. ¿Vale? Pero puedo especificar ese punto así, ¿no? Como var p, var p o var p. Bueno, en realidad, como os digo, esto puede ser anidado. Es decir, yo puedo ahora incluso hacer destructuring de este récord que hay detrás de punto. Lo que significa que puedo escribirlo del siguiente modo. Puedo poner punto y puedo poner var x, var y. Esto es bastante sorprendente, pero si lo pensáis tiene sentido. Como esta variable es un récord en realidad, nosotros podemos seguir haciéndose destructuring de una forma más anidada y podemos extraer directamente la x y la y. Podemos dejarlo simplemente como p para poder extraer el punto si no lo vamos a utilizar o incluso como guión bajo si no nos interesa ni siquiera darle ningún nombre para evitar confusiones. Pero si necesitamos alguno de los campos que hay dentro, podemos expresarlo de este modo. Cosa que a lo mejor habéis visto en otros lenguajes de programación y que, como digo, cuando hacemos programación orientada a datos, va a ser bastante limpio. Por mi parte nada más, espero que este código os inspire a crear código más limpio si tenéis la posibilidad de hacerlo y si es la primera vez que estáis por aquí, pues espero que os paséis por el resto del canal porque os suelo cubrir temas de Java y estoy intentando fabricar un roadmap bastante interesante y bastante modernizado para enseñar que este lenguaje de programación todavía tiene trucos nuevos que enseñarnos. Nos vemos en próximas lecciones. Gracias a todo el mundo. Si te ha gustado, ahora me gusta. Un saludo y hasta luego.